Uno de ellos es Santiago Tabela, que no va a estar jugando el día de hoy y que muy amablemente va a charlar con nosotros unos minutitos antes del partido. Bueno, Santiago, ¿cómo estás esta tarde? Estoy bien, por suerte. Justo hoy tengo la mala fortuna de haberme lesionado, no podés jugar, pero vinimos a acompañar los chicos. ¿Cómo están en el torneo? ¿Es un torneo un poco particular el de reserva? ¿Qué diferencias encontrás con el de las inferiores, por ejemplo? Sí, la diferencia es que muchos clubes bajan, muchos jugadores profesionales y a veces se siente la diferencia, pero nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos, siempre apuntando para arriba, para poder estar arriba. Muy bien. Sandy, le contabas recién a Mati, ¿no? Estás con una lesión, estás con un esguince. ¿Para cuánto tiempo te quedás? Me dieron 10 días, así que supongo que ya el lunes son 10 días, voy a poder volver a entrenar y la semana que viene ya, si Dios quiere, voy a poder jugar, pero bueno, justo me pierdo el partido más importante. ¿Qué te parece? Y contame, ¿un buen torneo, no? Porque en lo particular, ¿no? Con dos goles, le pudiste hacer gol a Argentinos de Quilmes, a Comunicaciones también, ¿cómo lo has vivido eso? Sí, lo importante es aportar al grupo y, obvio, siempre y cuando se puedan sumar para uno es importante, pero lo importante es que el grupo esté unido y vamos a pelear para salir a primera victoria. Importante, ¿no? Lo que es estos partidos, este torneo de reserva que lo estaban esperando, porque se atrasó más de 10 semanas, ¿no? ¿Por qué es la posibilidad para ustedes de mostrarse, de jugar en la cancha que tanto quieren? Y sí, ¿quién te dice, no? Que el fútbol es así, un día estás acá y al otro día estás arriba, como le pasó a nuestro compañero Diego, así que hay que estar preparado para lo que venga. ¿Qué te parece? Muy bien, ¿y cómo se puede conjugar, no? ¿Cómo se puede hacer esto de pensar en el equipo, en el torneo, en hacerlo y tener el horizonte de, no, de las ambiciones de que te suban a primera? ¿Cómo se convive con esas dos cosas, no? Sí, es... O sea, una vez que entras a la cancha y te olvidás de todo, entrenás y vos decís yo quiero ganar y después lo que se vaya dando con el tiempo va pasando, pero una vez que entras a la cancha te olvidás, no importa si querés estar en primera, ya está, es un partido y vos querés dejar todo. Bueno, y la última ya, y te dejamos tranquilo, hoy lo vas a ver de afuera el partido, ¿sos muy crítico con tus compañeros? ¿Cuándo lo ve de afuera le vas a pegar algún grito? No, no, tranqui, tranqui, yo vengo a ver fútbol ahora. No, es trántico y Santi, no es trántico. Adentro se manejan los chicos. Bueno, te agradecemos Santiago que puedas ver tranquilo el partido y bueno, que sea lo mejor para vos ahora en tu vuelta. Dale, muchas gracias. Gracias Santi, Santi Tabela ahí, charlando en la previa de lo que va a ser este partido de reserva entre Deportivo Merlo e Ituzahingo. A partir de las 15 horas, ya minutitos, los jugadores hicieron la entrada en calor, ya fueron corriendo para el vestuario y ya tenemos lo que va a ser la segunda nota previa a este partido, estábamos con Diego Barrionuevo. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. En tu caso, bueno, no te toca jugar, ahora vamos a charlar por qué, pero bueno, primero saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muy bien. Lindo día para jugar, ¿no? Sí. Hermoso, la verdad que contento, disfrutando con los compañeros. Nada, que tengan un buen día, un buen partido y que lo sepan aprovechar que bueno, hoy es un día hermoso, más que clásico, están ustedes acá para verlo, va a venir mucha gente y nada, que lo sepan aprovechar y exprimir al máximo. A diferencia de Santi, en el caso de Diego, le tenemos que contar a la gente que está haciendo la transmisión de Merlo Viaja que no va a jugar porque comenzaste a entrenar con primera y al entrenar con primera obviamente tenés que cuidarte, tenés que preocuparte obviamente por los entrenamientos y para eso, para vos también es toda una revolución, me imagino. Sí, no, la verdad que fue muy rápido para mí, a mí me subieron el viernes, después del partido contra los Andes me avisan que el viernes me tenía que presentar en Pontevedera y nada, súper nervioso, estaba con muchas sensaciones y nada, disfrutando, disfrutando el presente, disfrutando todo, trato de disfrutar todo, el vestuario, todo, son unas cosas más lindas que uno de chiquito se pone como un propósito, ¿no? Y nada, súper contento. Como bien lo decías, ¿no? Desde chiquito, ¿no? Porque a los cinco años arrancaste acá en Deportivo Merlo, después te tocó irte obviamente, pero desde muy chico y sintiendo la camiseta como pocos, ¿no? Sí, 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 la verdad que, bueno, mi vieja se puso contenta cuando le comenté, bueno, lamentablemente mi papá no lo tengo, falleció mi viejo, pero era un hincha de Merlo más y nada, yo sé que el cielo estará orgulloso y nada, yo quiero hacerlo feliz, por más que no lo tenga personalmente, ¿no? Pero yo sé que... Que te está acompañando. Que me está acompañando, claro. Entonces, más allá de que tu presente te obliga a estar en otro lado hoy, me imagino que tenés muchas ganas de estar adentro, ¿no? Y más por el rival que toca. Sí, sí, sí. El miércoles yo me levanté diciendo, uh, mañana se juega contra Ituzangó, quiero jugar un ratito. Y después me avisaron que no y... Pero nada, 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 bien, mirá, yo, los chicos lo van a saber aprovechar y van a cambiar el chip y van a... Es el clásico, va a salir un lindo partido hoy. Diego, qué importante, ¿no? Lo que es la reserva y, bueno, en el caso de Miguel, ¿no? De González, el entrenador de este grupo, porque, bueno, tus posibilidades en un momento estaban por ahí en dudas y lo que fue en esta pretemporada poder, este, firmar contrato, poder quedarte acá en Deportivo Merlo, para vos también es un año especial. Oh, sí. Sí, sí, la verdad que lo que pasó conmigo fue muy loco. Yo en diciembre a mí me dijeron que no iba a firmar contrato. Me fui a jugar a Juventud Unida y, bueno, en un momento estaba hablando con mi vieja, así a la tarde le digo, más, no quiero jugar más a la pelota, le dije. Fui a buscar laburo, a ver si puedo conseguir donde laburaba papá, le digo, ya está. Y bien, salgo para el patio a mi casa, me empieza a sonar el celular y en WhatsApp y veo la foto de Miguel. Cuando vi la foto de Miguel dije, uuuh, ojalá que sea algo bueno, y tipo, digo, hola Miguel, ¿cómo estás? Y yo dije, hola, tanque, bueno, quería saber si estaba jugando, que este peloto. Y bueno, Miguel, por así decir, fue mi ángel para mí. Él me hizo que todo esto sea posible y, bueno. Él apostó en mí y, bueno, yo leí lo que es. Bueno, traté de hacer lo mejor posible en la cancha. Muy bien, seguimos charlando acá con Diego Barrio Nuevo, jugador de la reserva y que ahora, bueno, le está tocando entrenar en la primera de Deportivo Merlo, como nos contabas. Bueno, hay mucha gente que te conoce, te conocemos, cómo jugás, pero contale a la gente, ¿no?, que está haciendo la transmisión, qué tipo de jugador va a encontrar en vos. Y yo soy un 9 de área, me gusta aguantar mucho la pelota, ir al choque, ir arriba, y sobre todo me gusta hacer goles, que es lo que más, a mí, me gusta hacer goles, estar ahí, hacer jugar, si juego con un delantero, peinársela, pero me gusta mucho aguantar la pelota y al choque. Muy bien, y dice, hacer goles y ya, como Merlo viene haciendo pocos goles, ya me empiezo a emocionar, pero no le vamos a meter presión al muchacho, pero está bien que lo aclare, así la gente lo va conociendo. Te hago una última, ¿cómo te recibió este cuerpo técnico, los compañeros, cómo viviste ese primer entrenamiento, quizás, sin hablar del otro día que fuiste a la cancha con ellos? Oh, sí, me recibieron súper bien, la verdad que me recibieron bien. Fui, me sentí uno más de ellos, y bueno, látima que en el puente me cago una trompada, pero sí, el recibimiento, pero bien, me recibieron súper bien. Muy bien, y la última, ya que te está viendo todo, ya viene el partido, ¿a quién querés mandar un saludo, dedicarle este presente tuyo y que está viendo del otro lado? Nada, le quiero mandar un saludo, un beso grande a mi vieja, que es mi sotén, es lo único que tengo y que la amo mucho, y a mi familia también. Muy bien, gracias, Diego, por esta charla, te dejamos ver tranquilo el partido y ya nos estaremos cruzando en todos lados. Claro, muchas gracias, gracias a ustedes por el espacio y por hacerme una pregunta. No, de nada. Perfecto, ahí sí nos están escuchando bien. Bueno, estamos hablando acá con Cristian Espíndola, arquero de la Reserva Deportivo Merlo, luego de lo que fue la derrota, ¿no? 1 a 0, lo que hablábamos, ¿no, Cristian? Un partido en el que obviamente buscaron el resultado, no se pudo dar con la tranquilidad de que dejaron todo. Sí, como te decía, el fútbol esto, a veces las cosas pueden salir, a veces no, por ahí hoy no fue nuestro mejor día, pero como te decía recién, me quedo orgulloso de este equipo que se entregó, dejó todo y jugó como juega a lo Merlo. Muy bien. Cristian, también lo que hablábamos, ¿no?, de lo personal, ¿no?, que en las posibilidades que ellos tuvieron y que llegaron vos pudiste responder, la posibilidad de poder jugar de nuevo otro partido, ¿no?, tener otro encuentro más, el tercero en lo que va a este torneo de 7 fechas, creo que para uno, ¿no?, para vos es más que importante el seguir progresando, ¿no? Obviamente, obviamente es lindo poder sumar minutos en reserva, lo venía buscando hace mucho y por suerte ahora se me está dando la posibilidad y después en el partido, la verdad que sí, no me pude tener algunas intervenciones, pero bueno, me voy con el sabor amargo en la boca de perder el clásico. Uno te ve crecer y seguir acá en el club que tanto amás, eso también al margen del resultado, porque bueno, uno ahora acaba de terminar y cómo no tener bronca, eso es algo lógico, pero haciendo un análisis más frío y sé que después del partido, después de la ducha, uno empieza a hacer balances y seguir creciendo, progresando, de hecho este torneo de reserva es para eso, ¿no?, para que previo al paso de primera ustedes tengan la posibilidad de poder jugar, de poder mostrarse y seguir creciendo, porque es un crecimiento constante, ¿no? Sí, como decís vos, es la idea empezar a sumar otro arroce, ya hay un gran salto inferior a esa reserva y bueno, esperemos poder seguir teniendo la posibilidad y como siempre, a viajar todo y poder levantar cabeza la semana que viene. Bueno, Cris, lo mejor y bueno, te dejo para que puedas mandar algún saludo que siempre está la familia acompañando, que es la que más los banca a ustedes. Dale, sí, un saludo a mi familia, que por suerte puedo venir a verme, y a mis padrinos que están desde el sur, espero que me hayan hecho el aguante hoy, así que nada, un saludo. Perdona, del Calafate, ¿no? Del Calafate. Sí, quedate tranquilo, porque vi mensajes de ahí que mandaron, así que claramente la familia de ustedes está apoyando, así que quedate tranquilo. Dale, muchas gracias, que tengas buenas tardes. Buenas tardes, Cris. Muy bien, ahí estábamos hablando con Cristian Espíndola, el arquero, ¿no? De lo que es la reserva de Deportivo Merlo. Matías Macera, que entró en el segundo tiempo. Bueno, Matías, un partido difícil, que se puso un poco caliente sobre el final, tuviste la oportunidad de jugar varios minutos, ¿cómo lo viviste? Bien, la verdad que, bueno, fue un partido, como se vio, muy peleado, y ni bien me tocó entrar en un 0 a 0, pero apenas entré, nos convirtieron, y eso costó un poquito, y después, bueno, como todos los partidos que vas perdiendo, vas a buscar el partido y hoy no se vio. Y vienen en el campeonato todavía sin poder conseguir una victoria, igual entiendo que en este torneo de reserva quizás no es el objetivo principal campeonar, sino la formación de jugadores, con varios que ya han sido tenidos en cuenta por el plantel de primera. ¿Cómo se puede combinar esto, las dos cosas, no? El torneo, tener que sumarle al club. Sí, sí, como vos decís, ni bien estamos jugando en el torneo de reserva y muchos tuvimos la oportunidad de estar en el plantel profesional, esto nos está sirviendo para sumar y, bueno, para hacer volver a ser tenido en cuenta. Bueno, se vio, hay varios jugadores de Ituzangó que ya tenían también rodaje en primera, como, bueno, Matías que hizo el gol. Ahí está, ahí estamos bien. Fue un rival duro Ituzangó, desde lo físico, sobre todo se vio desde arriba, le costó a Merlo esto, igualmente se jugó como un clásico. Sí, sí, por eso. Más allá de que es una reserva, es un clásico y se vio así. Y sí, no vi tanto que nos superaron en lo físico, pero sí los dos metimos e intentamos jugar. Muy bien, y ahora se viene Fénix, siguen jugando este torneo de reserva, que se demoró un tiempo, estuvieron sin jugar. ¿Cómo estás vos desde lo personal, más allá del grupal, del equipo? No, yo bien, entrenando en el club y también entrenando por la tarde para seguir sumando. Y, bueno, metiéndole acá los minutos que me toque sumar para tener la oportunidad de nuevo en primera. Muy bien, te agradecemos, Mati, si querés mandarle un saludo a Hugo, mucha gente del otro lado, sus familias y todos los hinchas del Charro que estuvieron viéndolo, tenés la oportunidad para mandarle saludos a quien vos quieras. Dale, sí, le mando un saludo a mi familia, a mi novia, que estuvieron siempre y que seguramente estuvieron viendo de casa. Muy bien, te agradecemos por estos minutos y ya nos vamos a estar cruzando en los partidos de la reserva o, por qué no, de la primera. Dale, muchas gracias. Sí, continuamos acá en lo que es la transmisión de este partido, ya terminó, el Partido de Bomberlo perdió por 1 a 0 con Ituzengó, estamos acá, como bien decías, con el capitán de la reserva del Depo, con Mauro Aguirre, Mauro con toda la bronca, obviamente, pero que han dejado todo, no hay dudas. Claro, sí, Claudio, como decís vos, dejamos todo, pero la verdad que arrancó el campeonato, no nos merecimos perder o empatar los partidos que perdimos, empatamos y nada, y el sabor, el gusto ese amargo por estar donde estamos sin merecerlo. Tuvimos partidos que los perdemos nosotros por errores o que empatamos nosotros por errores, pero no todos los equipos fueron superiores a nosotros. Muy bien, y bueno, hay una tarea, hay un trabajo, ¿no?, obviamente desde el cuerpo técnico y de ustedes de progresar, de eso se trata el fútbol, ¿no?, también de poder salir de estas situaciones, estamos en la fecha 7, como vos bien decís, y no le escapamos al dato porque es una realidad, Merlo empató 3 y perdió 4, todavía no pudo llegar a la victoria, pero claramente que con trabajo va a llegar y con el esfuerzo y el sacrificio que venís teniendo, no solamente desde ahora, desde siempre, Mauro. Claro, la verdad que sí, se armó un lindo grupo, todos pibes que entrenamos todos los días a full, a morir, aunque no tengamos la herramienta necesaria o no entrenemos en cancha linda como para jugar todo, la verdad que le metemos el pecho y seguimos entrenando a full para revertir la situación. Contame, ¿no?, hablabas de errores en este partido con Itusengobos, ¿por dónde lo ves? ¿Qué análisis hacés apenas terminado el partido? ¿En segundos, no? Claro, no nos merecíamos perder, como te dije, tampoco tuvimos muchas situaciones claras, no llegamos al arco, llegamos a una que fue el gol que nos cobran los hay, una que otra que no la pueden invocar y ellos llegan una vez, la meten y ahí no ganan el partido. Bueno, Mauro, para ir cerrando y bueno, como le dimos la posibilidad a los chicos, ¿no?, de mandar saludos, ¿no?, de poder a toda esa gente que los acompaña, que está a su lado, que obviamente, como te decía, ¿no?, en el fútbol son resultados, en este caso no se logró, pero van a llegar, con trabajo van a llegar, de eso quedate tranquilo. Claro, sí, como decís vos, con trabajo, dedicación y esfuerzo, ya van a venir los resultados buenos y esperemos que todo esto termine y se revierta la situación. ¿Saludos que le mandan? Le mando saludos, bueno, a mi familia que siempre está, que siempre aguanta mi cara de orto, cuando yo estoy feliz, ellos son los que le ponen en el pecho a todos, más que nada a ellos. Gracias, gracias, Mauro. Gracias a vos. Bueno, Lautaro, lo dijimos con tus compañeros, fue un partido muy duro. Sí, la verdad que fue un partido muy duro, eso lo sabíamos del primer minuto y yo creo que no se nos dio, ¿no? Sí, sí, todavía nos seguimos preguntando y lamentando por el gol en offside, ¿no?, que me imagino ustedes, ¿no?, si nosotros estábamos, más allá de que quizás fue, quizás no, estábamos un poco enojados de arriba, me imagino ustedes. Entonces, más allá del resultado final, jugar contra estos rivales sirve también, ¿no?, es una motivación extra. Sí, yo creo que es muy bueno para seguir analizando, ¿no?, los rivales. Todos los rivales son muy duros y yo creo que vamos a seguir con mis compañeros. Con mis compañeros estábamos hablando que estaba en offside y tuvimos que seguir y bueno. La verdad que eso es muy difícil los partidos, pero hay que seguir metiéndole, seguir entrenando y yo creo que ya van a venir las buenas, ¿no? Bueno, muy bien, y para los hinchas de Merlo, que quizás no pueden ver a la reserva, hoy pudieron verla a través de la pantalla de Merlo Viaja, nosotros vimos un buen partido en tu caso particular, por lo menos yo, ¿cómo te sentiste vos adentro de la cancha hoy? Yo creo que me sentí muy cómodo, ¿no?, y gracias a la gente ahí que alienta siempre, que viene a alentar y le mando un saludo muy grande a toda mi familia, que me viene a apoyar siempre y bueno, hay que seguir trabajando. Sobre el final, vimos que obviamente era un clásico, ¿no?, se metió con todo, se picó un poquito el partido, quedó todo bien, quedó todo ahí, ¿no? Todo bien, por suerte, pero bueno, los clásicos se juegan así a meter y no queda otra. Muy bien, ahora la próxima semana jugarán contra Fénix, bueno, te deseamos lo mejor en este torneo y nos vamos a seguir viendo por ahí, ¿ya mandaste saludos?, ¿querés completar con alguien más? No, por suerte, a mi padrino que no pudo venir y muchas gracias, yo creo que, nada, sí, ya estamos. Muy bien, muy bien, te agradecemos Lautaro, nos estaremos cruzando entonces en otro momento. Dale, muchas gracias, nos vemos. Listo, ahí entonces estábamos con Lautaro Ibarra.